La decoración del hogar para fiestas navideñas no es una tarea fácil, pues implica tiempo y dinero para brindar un toque festivo. Ha iniciado el último mes del año y el último mes navideño y por supuesto, por ende, también el mes de las compras. Así que en TV Noticias hemos salido a recorrer los principales centros comerciales de Cajamarca para cotizar. ¿Cuánto es que necesitamos para dar a nuestro hogar un toque navideño? Acompáñenme. Luces de colores, árboles de Navidad, nacimientos, muñecos de pañolensi y las tradicionales guirnaldas son infaltables en los hogares cajamarquinos cada mes de diciembre. Estos productos coloridos son el negocio redondo de los comerciantes y también la preocupación para las llamas de casa, quienes tienen que hacer maravillas para que el presupuesto de fin de año alcance para estos gustitos. 17 soles de 322, de 600 está 45 soles también. ¿Cuál es la diferencia? Por los metros, por los foquitos. Depende del tamaño de mi árbol, puedo yo comprarla. Ajá, sí, así es. ¿Y en la más cómoda qué precio tiene? 8 soles. 32. ¿El rey Rodolfo lo está dejando? 32 soles. ¿El Papa Noel? Cualquiera de los tres somos, cualquiera es 32. Bueno, en la tienda tenemos lo que son coronas navideñas, las coronas de adviento, espigas, esto, las torres, arbolitos, muñequitos, todo lo que es para navidad. Y sobre todo el arbolito. Sí, el arbolito. Infaltable. ¿Y el nacimiento? Sí, el nacimiento. Hay bombitas para el árbol que están desde 8 soles, tenemos 13 soles, 20 soles, depende a la economía, ¿no? Y al gusto del cliente. Bien, tenemos las bombitas, el árbol, ¿qué precio tiene? Los arbolitos tengo desde 80 soles, hasta 130, 160, depende del tamaño también. Y ya tenemos el árbol, las bombitas, las luces, las luces navideñas, ¿qué precio tiene? Tenemos desde 8 soles hasta 28 soles, depende de la cantidad. Principalmente el nacimiento, luego el árbol de Navidad que es para el rey. Y la iluminación de la sala. Anteriormente, ¿cuánto era el presupuesto para poder adornar el hogar? Antes era más o menos 200, 300 soles, y ahora con ese... Y ahora que han salido un montón de cosas. Usted quiere innovar y está buscando pues lo último que ha salido, ¿no? Para poder darle un toque perfecto. Así es, señorita. He venido comprando, ¿no es cierto? Sí, cada año, bueno, arreglando un poquito más. ¿Qué es lo que se necesita esencialmente para tener un ambiente navideño en el hogar? Pienso que lo principal es compartir, no tanto los adornos navideños.